Cancún, Infocro. Guión a autoridades policíacas emprendieron en la madrugada una persecución que comenzó en Playa del Carmen y concluyó en Cancún, con saldo de al parecer un integrante de una banda de secuestradores. Corporaciones policíacas desplegaron una amplia operación de seguridad en la avenida Bayacán, a la altura de la Supermanzana 323 de Cancún. Versiones extraoficiales señalan que en ese punto de la ciudad terminó una persecución de un vehículo que comenzó en Playa del Carmen y terminó con una balacera. Intenta escaparse con información preliminar, como a la medianoche elementos de la Policía Estatal Preventiva, PEP, detectaron a un grupo que se desplazaba en una camioneta blanca, a cuyo conductor le marcaron el alto en un punto de la carretera Cancún-Tulum pero no hizo caso e intentó escapar en dirección al norte. Ya en Cancún, tras ser sometido, se le encontró dinero en efectivo, una fuerte suma que no supo acreditar. El detenido fue identificado como originario de Jalisco, y fue trasladado a un hospital para recibir atención de un balazo que recibió en un tobillo. Se indicó que el sujeto está detenido, mientras avanzan las investigaciones. ¡Suscríbete al canal!